Hola buenas noches, a continuación vamos a hacer presentación de nuestro proyecto Mascota Feliz, pues estamos en el home, aquí mismo tenemos acceso a las listas de propietarios, veterinarios y mascotas, al igual que poder registrar una visita. También están los botones de acceso directo para el registro de mascota, el registro de propietario y el registro veterinario. Haciendo clic en la imagen, podemos agregar una nueva mascota o bien editarla, podemos decir que se llama Garfield, de color dorado con rayas, es de raza persa y es un ferro del INO. Podemos seleccionar un dueño de la lista de dueños ya registrados en la plataforma, en la página. Entonces podemos decir que el dueño es, puede ser Jimena López y también dentro de la lista de veterinarios para seleccionar el veterinario sería Carlos Fador. Podemos guardar la mascota, nos llevará directamente a una vez a la lista de mascotas para ver que se refrescó la lista, mostrando ahora Garfield agregado a la lista. Adicional podemos ver el detalle, también cómo editarla, vamos a ver los detalles. Pues ahí está el número de identificación de la mascota, desde el número 22, tiene nombre, la especie, el color, la raza, tanto apellido y nombre, como el veterinario, como el propietario. Volviendo a la lista, podemos volver a ver nuevamente la información que tenemos de la mascota y viene a editarla. Entonces dimos que ahora hago con rayas, podemos ahora decir que es, eh, podría ser atigrado, eh, atigrado. Le hacemos grabar para que se actualice y ya nos llega nuevamente la lista para ver que ya se actualizó y ahora es atigrado. Aquí directamente podemos ir al registro del propietario o podemos volver al de main, el mascota feliz y hacer un nuevo registro para los propietarios. Entonces, su propietario sería, eh, Miguel, perdón, José Luis, eh, Rodríguez, dirección, calle, el Puma, teléfono, eh, podemos ver que es 555-3869, y el correo, eh, el Puma de América, puede ser, arroba, latinmail.com, le hacemos grabar y ya quedaría guardado, podemos verlo tanto acá, en este botón de acceso directo, como ir a las listas, entonces listas de propietarios, y vamos a ver que tenemos ahora, José Luis Rodríguez, eh, calle Puma, también podemos, eh, ver el detalle, pues más, pues más a detalle, en el área de detalle, podemos volver a la lista, y ahora, editarlo. Entonces ya no sería, eh, eh, calle Puma, sino calle, de América. Grabar, y ahora podemos verlo directamente acá. Vamos a ver, se actualizó correctamente. Y ahora vamos a hacer un nuevo registro veterinario. Bien, entonces nuestro veterinario, se llama Andrés Bernal, Avenida El Dorado, perdón, El Dorado, Telefono, 7894522. Y la tarjeta profesional, podría ser, un especialista, ah, tenemos esta opción, un especialista en, animales pequeños, como gatos y perros. Grabar, y ahora podemos ir a las listas de veterinarios. Y aquí tenemos a Andrés Bernal, Avenida El Dorado. Ahora podemos volver, nuevamente al Main. Y podemos, ver, por ejemplo, el registro de una visita. Eh, nos está dando la opción de seleccionar una fecha. Entonces, podemos colocarle la fecha de hoy, eh, septiembre, 26. La, temperatura de la mascota, puede ser que era 28 grados, un peso, de, cuatro kilos, una frecuencia respiratoria de, cuarenta y ocho, una frecuencia cardíaca de cincuenta y cinco. El estado de ánimo, estado dormido. El ID del veterinario, podemos decir que es el veterinario número siete, y las recomendaciones, eh, que puede ser que coma lasaña, al desayuno. le hacemos grabar, y nos quedaría guardada la recomendación en las listas de visitas. Podemos ver que fue en la fecha de hoy, en esta hora. Eh, podemos hacer también, el detalle de la visita, ya más específica. Y adicional, al volver a la lista, podemos hacer una modificación. Digamos que la visita fue a las tres y media de la tarde. Entonces seleccionamos acá, o podemos escribirlo manualmente también. Entonces, digamos que fue en las, cero tres treinta, de la tarde. PM. Se grabó. Volvemos a ver. Y se actualizó correctamente. Tres treinta de la tarde, comer lasaña, al desayuno. Eso sería el proyecto de nuestra mascota feliz. Pues, respecto a las visitas y a la historia, tuvimos algunos inconvenientes con el código. Se nos, eh, pues se nos dificultó un poco. Sumado que, hubo unos errores que no pudimos, eh, corregir. Adicional que, pues en el grupo somos solo dos personas. Y una de las personas, tuvo inconvenientes con el computador. Para algunos de los programas que requiere, pues requería el módulo. Entonces no podía ejecutar algunas tablas. Y a veces no podía abrir la opción de ver el frontend, como para ver cómo iba quedando el proyecto. De hacer alguna actualización, más allá, pues de, digamos, editar el código base, que luego podíamos verificar en el computador del otro, pues de la otra persona. Entonces, eso también nos, eh, generó cierto grado de dificultad, pues por el hecho de que tenemos que encontrarnos presencialmente para, para hacerlo. Bueno, eh, eso sería todo. Gracias por ver el video, y esperamos que nos hiciste máscota feliz, eh, pronto. Hasta la próxima.